Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Miren, ahora es otro día más del 2024, enero del 2024. Estuve pensando mucho antes de hacer este video para... porque siempre estoy hablando de la naturaleza, ¿verdad? Ahora, estoy siguiendo unos canales de otros países, donde es casi puro desierto, mucho desierto. Y digo, yo, estos árboles se encuentran en mi casa, o sea, digo, mucho árbol que hay aquí, y allá los canales que estoy siguiendo, no, es desierto. Y me llamó la atención este... ¿Cómo les diga? Me llamó la atención esto de que nosotros aquí donde vivimos tenemos muchos árboles, por eso, pues, muchas personas dicen otro canal más de árboles, o árboles ya los he visto, los he tenido. Pero, en realidad, lo que quiero... Si alguna vez me ven en otros países donde no esté tanto árbol como tenemos aquí... Demasiados árboles, ahorita estamos en el mes de enero... Están... las hojas se caen... Este árbol no tiró sus hojas totalmente... Y estuve, como les digo, sigo canales de otro país donde no hay árboles. Y me llama la atención porque estoy viendo sus costumbres, estoy viendo cómo es su... Su naturaleza de allá, cómo es diferente ver donde existen tantos árboles y donde no hay. Y por eso grabé este video. Yo sé que muchas personas dicen es de árboles y árboles, pero lo que quería comentarles es eso. También sigo otros canales de otro país donde hay demasiados árboles. Donde hay mucha naturaleza, donde hay el agua, existe demasiada agua. Ahí se dan mucho las frutas, muchas cosas. Y aquí, desgraciadamente, donde vivo no podemos tener... Vamos a ejemplo, matas de limones o árboles frutales o algo. No podemos tener porque con este frío inmenso que está haciendo, todo se seca. Todo se seca, necesitamos tener como un... Una, este, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, un lugar donde poner las plantas. Para que estén con este frío tan inmenso, no... No, no se sequen. Está un frío bastante fuerte. Miren, todo esto está aquí en el patio de mi casa, se podría decir. Muchos árboles, muchas cosas. Y eso es lo que ahorita con mi familia estamos viendo eso de estos otros países. Donde no hay árboles, donde está el desierto. Y me gusta, me gusta cómo ver sus costumbres, cómo ellos hacen sus proyectos que tienen de sus casas. La forma de cómo construyen ellos sus casas, cómo es todo diferente. Y de ahí, del desierto nos vamos a donde hay demasiada agua, como les digo, demasiada agua, demasiados árboles frutales. Ay, eso es muy bonito. Espero y les guste este video y me dé a entender un poquito, un poquito de lo que les quiero este comentar. Es, es muy bonito ver muchos, muchos árboles. Todavía ahorita aquí donde vivo, todavía tenemos bastantes árboles. Para acá están las otras casas de nuestros vecinos. Y, miren, qué hermoso está. Aquí están haciendo un pino. Miren, ya está grandecito. Es en los que se ha salvado, pero sí, en realidad, árboles frutales o algo, aquí no podemos tener.